hola como están chicos y chicas bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo tutorial para el canal donde considero este vídeo muy importante porque sé que le va a servir muchísimo a todos ustedes ya que van a poder meter a la lista negra todos esos usuarios indeseados que se metan a su red wifi de datos compartidos móviles antes de empezar este vídeo te recomiendo suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis vídeos y activar la campanita de notificaciones para que youtube te esté informando de cuando suba otro vídeo comparte el vídeo comentarlo y vamos a hacer el vídeo de hoy bien para hacer esto vamos a dirigir nuestra configuración y vamos a activar no es vamos a conexiones inalámbricas y vamos a activar nuestra nuestra zona wifi de compartir internet si no la tenemos activada ya activada vamos a ver entonces los dispositivos que están ahí a mí me aparece que tengo tres dispositivos comentado que éste es uno como pueden comprobar vamos a entrar para que puedan ver que se llama huawei y 9 2019 y está conectado ahora vamos a entrar a youtube para que puedan ver que tienen conexión a youtube aquí está tiene conexiones en youtube y lo que vamos a hacer es meter este dispositivo a la lista negra para que no pueda acceder al internet de nuestro caso como hacemos esto se preguntará bueno vamos a dirigirnos a la misma opción a zonas wifi y vamos a darle a donde dice zona wifi portátil aquí van a aparecernos todas estas opciones y configuraciones límites de datos entre otras cosas vamos a dirigirnos donde dice dispositivos conectados y aquí vamos a ver el número de dispositivos conectados que tenemos ahora mismo a nuestro teléfono aquí tengo un samsung galaxy a 10s tengo un android y tengo otro android pp 26 creo que esto no es necesario hacerlo leerlo así que voy a dejarlo así bien para nosotros poder meter un dispositivo de esto a la lista negra lo que vamos a hacer es pulsar arriba del dispositivo y aquí nos va a decir si queremos agregar a la lista negra como dice aquí agregar a la lista negra vamos a darle a aceptar y espero que éste sea él el router él el celular que tengo en mano ahora mismo bueno no es ese agregué otro lo que quiere decir que es este de aquí porque sé que éste lo tengo en funcionamiento grabando ahora mismo la pantalla y éste es el que quiero meter a la lista negra vamos a darle a aceptar y aquí como pueden ver ha desaparecido el wifi vamos a dirigirnos a wifi y solamente como pueden ver se va a quedar en conectando pero nunca se va a conectar al dispositivo porque ya está en la lista negra así que en nuestro router está seguro y este teléfono no se podrá conectar a nuestro router bien para nosotros poder ahora ponerlo todo normal nuevamente para que los dispositivos que estén en lista en lista negra puedan aparecer normal y puedan tener acceso a nuestro internet lo que vamos a hacer es darle a esta opción que dice arriba lista negra vamos a darle ahí y vamos a darle clic arriba del dispositivo que queremos sacar de la lista negra vamos a darle ahí y nos va a decir aquí eliminar de la lista negra vamos a darle a aceptar y luego este dispositivo saldrá de la lista negra vamos a darle a reconectar nuevamente al dispositivo le voy a dar a la lista negra a eliminar de la lista negra le voy a dar a aceptar y luego voy a darle a reconectarse otra vez y como ven ya está conectado y aparece la señal de wifi dice que está conectado en hawai y 9 2019 y bueno chicos y chicas esto era lo que le quería presentar en el vídeo de hoy esto lo decidí presentárselos porque para mí es algo muy importante ya que podemos bloquear a esos usuarios indeseados que no queremos que roben de nuestro wifi o que estén conectado a él ya que simplemente no deseamos que estén conectados bien creo que esto fue importante y si fue así pues comentarlo en los comentarios y dime qué te pareció este vídeo y si te fue de ayuda bien si te gustó el vídeo regálame un buen like y no no olvides suscribirte al canal y dejar tu buen comentario que me sirve de muchísima ayuda muy bien amigos esto fue todo por el vídeo de hoy se despide este humilde servidor hasta en un próximo vídeo hasta la próxima amigos